Hola de nuevo chicos, el día de hoy vamos a ver la importancia de agradecerle a Dios por la naturaleza. Vamos a unir el valor de la gratitud a el medio ambiente. El día de hoy comenzaremos con una pequeña historia. Comencemos. En el comienzo de todo no había tierra, ni cielo, ni animales y luego Dios habló en la oscuridad. Que se haga la luz. Inmediatamente la luz se hizo, dispersando la oscuridad y mostrando el espacio. Es bueno, dijo Dios, de ahora en adelante, cuando haya oscuridad será la noche y cuando haya luz será el día. Y ahí fue cuando pasó el primer día de la creación. El segundo día Dios hizo la tierra y sobre ella puso cuidadosamente un amplio cielo azul. Se apartó y admiró su creación y dijo, también es buena. Y ese era el final del segundo día. A la mañana siguiente Dios miró a su alrededor y pensó, la tierra necesita estar un poco más organizada. Entonces, Él puso toda el agua en un lugar y toda la tierra seca en otro. Cuando había terminado de hacerlo, Dios hizo las plantas para cubrir la tierra. Aparecieron flores. Comenzaron a crecer toda clase de árboles y pastos. Se ven maravillosos, dijo Dios. Y ese era el final del tercer día. El cuarto día Dios miró alrededor y pensó, la luz del día aún necesita más trabajo y la noche es demasiado oscura. Entonces hizo el sol para alumbrar el cielo durante el día y la luna y las estrellas para agregar un poco de brillo en la noche. Los colgó en el cielo y se apartó para ver su trabajo. Está resultando muy bien, dijo Dios. Y ese fue el final del cuarto día. Al día siguiente Dios puso su atención en el agua que había recogido en los mares. Quiero que estas aguas tengan vida. Y tan pronto lo dijo, así fue. Inmediatamente había millones de pequeños peces nadando rápidamente en la superficie del agua y grandes peces nadando en los océanos. Dios también hizo a las aves. Las envió a volar surcando el aire. Ah, esto sí es bueno, dijo Dios. El anochecer cayó sobre las aguas y el cielo se oscureció. Y fue el final del quinto día. El sexto día Dios agregó las criaturas de la tierra. Hizo a los leones y a los tigres y a los osos. Hizo a los conejos y a las ovejas y a las vacas. Agregó toda clase de animales, desde hormigas hasta cebras a la tierra. Pero aún sentía que algo faltaba. Así que Dios creó al hombre para que disfrutara y cuidara todo lo que él había creado. Dios miró a su alrededor y estuvo muy feliz con todo lo que él había hecho. Después de seis días, todo el universo estaba completo. El séptimo día, Dios se tomó un largo y agradable descanso y disfrutó observando todo lo que él había creado. Ya que pudimos ver todos estos regalos que Dios nos da, las plantas, los animales, el agua, el sol, la luna, las estrellas, hay que poner en práctica lo que nosotros hacemos normalmente cuando nos regalan algo. ¿Qué hacemos? Lo cuidamos, lo protegemos. ¿Para qué? Para que nos dure más. Pues la naturaleza, la creación, las personas, los animales, son un regalo que Dios nos da. Por lo tanto, también hay que saber cuidarlo. Cuidando el agua, no matando animales por diversión, cuidando nuestros recursos, etc. Voltea a tu alrededor a ver el cielo, a ver las estrellas, a ver a los animales, a ver la naturaleza. Todo eso es un regalo que Dios te da. Cuídalo, hay que aprovecharlo al máximo porque no sabemos cuándo se va a acabar. Y así como cuando cuidamos nuestros regalos para que nos duren más, pues hay que cuidar estos grandes regalos que Dios nos da para que nos duren más. Aprovechando ahorita la semana del medio ambiente para concientizar un poquito más en el cuidado de estas cosas. Hoy te invito a que cuidemos nuestra naturaleza. Hay que cuidar ese regalo que Dios nos dio. Gracias. 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 Gracias.